Con el patrocinio de Siderúrgica de Occidente, compromiso de acero con la región. Con el patrocinio de Villa Magna. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. En nuestra emisión de hoy, jueves 12 de mayo, espere. Negociadores del gobierno en La Habana anuncian mecanismos de orden jurídico internacional para blindar acuerdos con las FARC. Contraloría de Cali revela resultados de la audiencia realizada a las empresas municipales. El informe da cuenta de pérdidas por 1.700 millones de pesos y compra de medidores de energía que no son compatibles con plataforma tecnológica. Gracias a un convenio con el Ministerio de las TIC, se promoverá el teletrabajo en Cali con ocupaciones desde la casa. Además, en reporte internacional, la situación en Brasil luego de la separación temporal de la presidenta Dilma Rousseff. En deportes, Esteban Chávez es el mejor colombiano en el Giro de Italia en la casilla 8. Y espere la graduación particular que tuvo hoy la Fundación Samaritanos de la Calle. Espere también en su hora 5 los trucos de belleza de la ex virreina universal Paola Turbay, la modelo caleña que protagoniza el nuevo video musical de J Balvin y las canciones más solicitadas de la semana. Iniciamos nuestra emisión con las medidas jurídicas anunciadas hoy por el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. El anuncio del acuerdo logrado hoy entre los negociadores del gobierno y la FARC en La Habana lo oficializó el jefe del equipo negociador del gobierno y según puntualizó tiene objetos claros. El acuerdo tiene como objeto brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final, asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento de este acuerdo. Y lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional, pero aplicando al mismo tiempo los procedimientos internos propios del Estado de Derecho. Aseguró que de lo que se trata es de construir una ruta compleja de formalización jurídica del acuerdo final basada en la democracia colombiana y en cumplimiento de la Carta Constitucional. Un acuerdo especial no es un tratado internacional y como señala el derecho internacional humanitario no confiere ningún estatus jurídico especial a las partes. Por tanto, requiere de un procedimiento para su incorporación al ordenamiento jurídico interno mediante una ley del Congreso de la República que apruebe el acuerdo final como acuerdo especial en desarrollo del derecho a la paz que contiene nuestra Constitución. Durante el anuncio, Humberto de la Calle reconoció la labor realizada por el Congreso que según afirmó, realizó un trabajo especial encaminado al desarrollo del acto legislativo que contiene el procedimiento que será el instrumento para materializar lo acordado. Y en otras noticias, dos personas heridas, 12 familias damnificadas, seis viviendas y seis locales comerciales destruidos dejó un incendio que se registró en el casco urbano de Río Sucio, Chocó. La tranquilidad habitual del mediodía en el municipio de Río Sucio, en el departamento de Chocó, se vio alterada hoy por un incendio que en cuestión de minutos arrasó seis viviendas y seis locales comerciales. Las llamas que rápidamente se propagaron ocasionaron heridas a dos personas y dejaron 12 familias damnificadas. Las casas ubicadas en el casco urbano de Río Sucio estaban construidas en madera, situación que propició la rápida propagación del fuego y que puso a prueba la pericia de los bomberos para evitar que la catástrofe fuera mayor. El incendio fue controlado en las horas de la tarde con motobombas y con la ayuda de la comunidad, que sacó agua del río Atrato. El sector de la construcción sigue creciendo en la capital del Valle y en sus áreas de influencia. Así lo revela Camacol en su último informe sobre la vivienda, contribuyendo al empleo en la región. Nota económica aquí en Noticinco. La construcción es la expresión del avance físico, directo y palpable de la civilización y por lo tanto representa el progreso realizado por un país, una región o una ciudad. En Cali el sector lo sigue demostrando, registrando un incremento en las ventas del 10% para el primer trimestre del año, resultado obtenido pese a un aumento del costo de los materiales de construcción del orden de 6.2% en la capital del suroccidente. En otros términos, el cemento puede subir de precio a diario, el albañil sigue construyendo. Hemos tenido crecimientos en la ciudad de Cali de cerca del 10% en las ventas, en el área de influencia que corresponde a Jamundí, Candelaria, Jumbo y Palmira del 38%. Venimos creciendo a un ritmo acelerado, venimos creciendo de manera muy importante. La urbanización acelerada de ciertas metrópolis del país, además de ser el resultado directo de un crecimiento en población y de una evolución social de sus habitantes, también dinamiza el sector del empleo en el país, que anota una baja en la ocupación informal de 1%, pasando de 48.3% a 47.3% para este año. Su tasa la más baja desde el 2007. De todas las ciudades del surroccidente colombiano, Cali es la que logró regular el empleo con más firmeza, apuntando en un 40% lejos de los alarmantes 70% de Cúcuta, reflejo directo de la entrada de con nacionales colombianos durante la crisis fronteriza. En el empleo de obreros tenemos alrededor de 80.000 empleos, fuera de otros rubros donde interactuamos fuertemente como actividades inmobiliarias, donde tenemos más de 100.000 empleos. Tanto como la construcción, el deporte colombiano demuestra su potencia económica a nivel nacional. En el podio de los más ricos llega el Independiente Santa Fe, con ingresos cercanos a los 49.000 millones de pesos, seguido por el Deportivo Cali y sus 47.000 millones de pesos de ingresos. Tercero llega el Deportivo Independiente Medellín, con un poquito menos de 40.000 millones de pesos de ingresos, unos balances de cuentas en verde que no necesariamente se reflejan en el terreno de juego. En el césped como en el sitio, el progreso se construye pase a pase, ladrillo encima de ladrillo, hasta lograr el blanco. Y una graduación muy particular se cumplió hoy en el centro de Cali. La Fundación Samaritano respaldó el grado de bachiller de 10 personas habitantes de calle. Con este mensaje plasmado en una cartelera, Nathalie Gaviria no pudo contener las lágrimas por la emoción de recibir su diploma como bachiller. Orgullosa de sí misma y de lo que ha logrado por cambiar su estilo de vida, ahora solo quiere que este sea el inicio de cosas positivas para ella y su familia. A veces no la puedo creer, pero hubo mucha gente detrás de mí que creyó en mí y me hicieron ver de que yo valgo como persona, como ser humano. Y por eso estoy aquí, porque ellos creyeron en mí y yo me esforcé mucho para poder lograr esa meta. Pero no fue la única que se graduó. También lo hicieron otras personas que han conocido muy de cerca el mundo de la calle y que esperan emprender un nuevo camino lleno de oportunidades y sobre todo, lejos del universo donde reina el odio, la maldad y el peligro. Seguir mis estudios y ver a ver qué oportunidades más se nos presenta. Hay que luchar porque contra la droga es difícil, la calle, lo malo, pero se puede, se puede. La Fundación Samaritanos de la Calle junto a la Alcaldía han hecho posible este proceso. Es una alegría para la Fundación Samaritanos de la Calle en este año de la misericordia que significa enseñar al que no sabe. En los próximos días se graduarán 22 personas de bachillerato y otros apenas iniciarán la primaria. Crece Hair Center by Dr. Triana. Recupera tu cabello. El sol es importante para el crecimiento del cabello, pero no debemos exponerlo igual que otras partes del cuerpo. No debemos insolarnos, debemos usar una gorra. Llama ya, 524-2060 Cali. Los fanáticos de Volkswagen quieren más para su familia. Cuota mensual garantizada, 599,900 pesos. Volkswagen, Cali Mamoto. En este mes de las madres envía o recibe tu giro nacionales por Efecti. Desde 50,000 pesos del 1 al 31 de mayo y participa en el sorteo de un millón de pesos. Son 20 millones que Efecti tiene para ti. Giros, pagos, recargas, Efecti. Y continuamos en Noticinco con la siguiente mención comercial. Encuentra, arrienda o vende en el lugar con la mejor y más actualizada oferta de vivienda a nivel nacional. www.metrocuadrado.com. Entra ya. Hacemos una pausa para comerciales. Y al regresar, espere la información deportiva aquí en Noticinco. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. El Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Móviles 4G, ETV Prepago, tiene algo nuevo para ti. Trae tu número de siempre y con cada recarga, test de 10 mil pesos. Te damos durante un año 100 megas y 80 minutos de llamadas por WhatsApp para que te los gastes como quieras. Cámbiate ya. Móviles 4G, ETV, este es lo nuestro. Seguro cree que tiene oportunidad conmigo. Debe ser el típico que hace lo que todos. Película en el cine. La playa llena de gente. El restaurante de moda. Un hombre así es imposible que me conquiste. Imposible de olvidar. La llena de S.I.K. Con Prepago Fácil Claro en todos tus paquetes tienes. Chat de WhatsApp y también Twitter y Facebook ilimitados. Y no por un año, siempre. Activa ya tu paquete de navegación. Y solo lo pagas cuando lo usas. Si ya estás en Prepago Claro, actívalos marcando asterisco 611 numeral. Si estás en otro operador, ven a Claro y cámbiate con tu mismo número. Así de fácil. El stripper del amor. Ay, es de los nuestros. Y los nuestros tienen YouTube e Instagram gratis este fin de semana. Móviles 4G, ETV, es de los nuestros. West Army Security, cobertura nacional con 15 años de experiencia en el mercado. Servicios especiales y de tecnología avanzada. Vigilada y certificada por la Superintendencia de Vigilancia. West Army Security, su seguridad, nuestro compromiso. Realiza tus giros internacionales en giros y finanzas. Agente de Western Union. Con más de 2.500 puntos de atención en toda Colombia. Donde estés, estamos. Bienvenidos a la Informaciones Deportivas. El Noticinco con el patrocinio de Café Aguilar Roja. Calidad certificada. Esteban Chávez, el Chavito Chávez, ascendió hoy en la clasificación general del Giro de Italia luego de la aparición de la montaña. Ahora es octavo a 44 segundos del líder, que es Dumoulin. El más destacado de los colombianos en el Giro de Italia sigue siendo Esteban Chávez. En la primera etapa de montaña de la competencia con 157 kilómetros entre Ponte y Roca Razo, cruzó en la séptima casilla y ahora es octavo en la general a 44 segundos del líder Dumoulin. Hicimos un trabajo excelente. Al final hubo algunos ataques de hombres importantes, pero no es nuestra responsabilidad perseguir. Hay corredores aquí que están más adelante que yo en la general, hay corredores que tienen más de un corredor cuando faltan 20 corredores, entonces es responsabilidad de los otros. Tim Wellens fue el ganador de la etapa con un tiempo de 4 horas, 40 minutos y 5 segundos, mientras que Chávez entró por delante de su compatriota Rigoberto Urán, del español Alejandro Valverde y de Nibali, que perdió segundos en la fracción. Es el primer test en subida, además es una subida bastante especial porque no era muy dura, se hacía en dos partes, pero ya más o menos se van midiendo las fuerzas y todavía queda mucho. Mañana viernes la sexta jornada tendrá dos premios de montaña, uno de segunda categoría y otro de tercera. El recorrido será entre Sulmona y Foliño, donde los colombianos esperan seguir descontando segundos ante los primeros de la general. Y el día sábado tendremos una etapa que podría ser crucial. Este fin de semana los colombianos podrían dar el salto hacia los primeros lugares de la clasificación general e ir por la camiseta rosada. La selección Colombia masculina de voleibol se prepara en Cali para disputar un cupo en la Liga Mundial de esta disciplina. La delegación viajará a México. Con el patrocinio de Cemento San Marcos, contamos con la tecnología y el mejor equipo humano para garantizar un producto que contribuya al progreso de nuestra región. Cemento San Marcos, un futuro concreto. El camino hacia la Liga Mundial comenzará mañana para una renovada selección Colombia de mayores que espera clasificarse por primera vez en la historia a este certamen donde solamente tienen espacio los mejores. Perción, que es el nuevo entrenador del equipo nacional, espera que todo su recorrido y triunfos con las selecciones juveniles de Brasil marquen la diferencia y se logre el objetivo. Es una selección joven y esa es una opción de la federación de empezar un nuevo proyecto con los jóvenes y los juveniles, los sub-22, para que podamos desarrollar con ellos para el futuro. Y aunque son muchas las caras nuevas que viajarán a México para obtener el único cupo por Sudamérica a la Liga Mundial de Voleibol, la jerarquía y experiencia corre por cuenta de los vallecaucanos, jugadores que además militan en el exterior. Motivados, con la expectativa de hacer una buena representación y ganar un cupo para la Liga Mundial. Tenemos esta gran oportunidad de clasificar, vamos a hablarlo todo por el todo, cada juego y a luchar por el país. Mañana partirán hacia el país azteca donde primero tendrán algunos partidos de fogueo y días después se concentrarán para lo más importante, llegar a la Liga Mundial. Cámbiate ya, aclaro con tu número de siempre. Recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos. Lo que quieres es claro. Mamá es divina, sabe todo sobre uno, pero lo que no sabe es que vas a sorprenderla con un Smart Kit claro por solo 149 mil 900 pesos. Además, todos los paquetes vienen con chat de WhatsApp, Facebook y Twitter imitados. Hasta aquí los deportes, gracias Pacho. Con gusto. Nosotros continuamos con más noticias. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, espera recuperar la confianza de la opinión pública y del continente luego de la suspensión provisional de la presidenta Dilma Rousseff. Reporte internacional aquí en Noticinco. Dilma Rousseff ya no es presidenta de Brasil. El proceso fue largo, el desenlace casi instantáneo, cuando después de 22 horas de sesión, 55 de los 81 senadores de la sala plena se pronunciaron a favor de suspender la mandataria del Partido de los Trabajadores durante 180 días. Demandada por la opinión pública, tanto como por la cúpula política del país por haber supuestamente maquillado las cuentas públicas del país, Rousseff calificó su apartado como un juicio político fraudulento y un verdadero golpe de Estado. Para asumir los cargos gubernamentales durante la ausencia de Rousseff, su vicepresidente Michel Temer estará al timón de una economía en regresión a bruta, que registró una contracción del PIB de 3.8%, la más fuerte en 25 años. El presidente interino, quien ya reveló su gabinete compuesto exclusivamente de hombres, también se enfrentará al reto de acoger los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro este verano. La opinión pública, que ha venido criticando duramente el costo del evento deportivo, espera que Michel lo logrará sin temer. Nosotros hacemos una pausa para comerciales y al regresar espere más noticias de la región aquí en Noticinco. Don Carlos vive por esta finca desde hace 40 años, pero hace seis que su sueño se transformó en un negocio, gracias a varios créditos que ha obtenido en Banca Mía. Un banco que llega más lejos para que Colombia crezca. Seis de los Nuestros, fanáticos del mago más famoso del mundo, decidieron hacer realidad lo que hasta hoy era fantasía, algo increíble que nunca se ha hecho, como esta promoción. Trae tu número a ETB, conviértete en uno de los Nuestros en cualquier plan postpago desde 30 mil pesos y te regalamos YouTube durante seis meses para que lo veas completo. Móviles 4G, ETB, es de los Nuestros. Descarga la aplicación de fincarraíz.com.co y encontrarás el inmueble que sueñas en el lugar que quieres. O también ingresa a www.fincarraíz.com.co desde tu tablet o celular y podrás vender, comprar y arrendar inmuebles en todo Colombia. Descárgala ya. La de las muecas es de los Nuestros. Y los Nuestros tienen Instagram y YouTube gratis este fin de semana. Móviles 4G, ETB, es de los Nuestros. Univalle Estéreo, 105.3 FM. 20 años con la mejor música, información, cultura y entretenimiento. Univalle Estéreo, 20 años como tú la querías. TV Afro, el canal de la actualidad afro. Suscríbete, www.tvafro.com.co Tour Gastronómico Movis, sabores del mundo del Hotel Movis. Disfrute hasta el 15 de mayo recetas del chef Carmín Espósito. Un menú especial de seis tiempos y platos a la carta. Reservas 393-3030. Y regresamos aquí en Noticinco con más noticias. El teletrabajo, ocupaciones que se promueven desde su casa, será una oportunidad para generar empleo en la ciudad, gracias a un convenio que firmó hoy la Alcaldía de Cali con el Ministerio de las TIC. Con el propósito de impulsar el trabajo en la capital del Valle y en el departamento, hoy se firmó un acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que incentivará el teletrabajo, que funciona ya en otras ciudades y departamentos del país. Esto, reduciendo los costos de las empresas, fomentando el trabajo desde la casa, generando espacios para las madres con sus hijos y evitando la congestión que se produce a diario, producto del desplazamiento de las personas desde su casa hasta el lugar del trabajo. Incentivar y fomentar el uso de la tecnología adecuada, adecuadamente para generar mayor productividad. Una ciudad que le apuesta al teletrabajo, hace que sus trancones se reduzcan, las emisiones de CO2 también, se generen mayores oportunidades para las mujeres, cabeza de familia, para las personas con algún tipo de discapacidad. Queremos que en el Valle del Cauca también se implemente esta opción laboral, que es diferente, pero que es una opción laboral en donde va a haber ahorros, tanto de recursos del trabajador, de costos fijos de las empresas, pero además van a estar en la casa, se van a alimentar mejor, va a haber una mejor convivencia en sus casas. Dentro de las ventajas del teletrabajo se encuentra el incremento de la productividad, la innovación organizacional, la mejora en la calidad de los trabajadores y la utilización efectiva de las tecnologías de la información en aras de la productividad. Por eso, a nivel nacional ya se cuenta con más de 55 mil personas trabajando desde su casa. En el país se han vinculado 287 empresas, tanto públicas como privadas, y lo que buscamos con este convenio, con la firma de este convenio, es que aquí en el Valle del Cauca y en Cali firmen más compañías el pacto por el teletrabajo y se asista a ellas con sus oficinas de recursos humanos de cómo insertar de manera gradual esta práctica en la compañía. Sobre todo resolver un problema de movilidad grandísimo. Yo estuve este martes en una conferencia en Bogotá donde hablaba precisamente de que lo que tenemos que evitar es no tener tanta movilidad, sino que tenemos que evitar que la gente tenga que movilizar. Tenemos que llevar las fuentes de trabajo a donde la gente vive. Este nuevo convenio ratifica el compromiso que se tiene con la región y la ciudad implementando nuevos modelos y estrategias que benefician a la comunidad. Una historia de amor en medio del conflicto armado es el tema del cortometraje Sombras de Muerte, realizado por el director Fernando Valero, que acaba de ser nominado al premio Los Ángeles Cinefest. ¿Aló? ¿Sofía? Sombras de Muerte está basada en hechos reales donde una historia de amor se desenvuelve en medio del conflicto armado. Fue grabada en la ciudad de Cali, en el municipio de Restrepo y está nominada a Mejor Cortometraje Cinematográfico en la lista oficial del Festival de Cine Los Ángeles Cinefest de California. El cortometraje escrito y dirigido por el caleño Fernando Valero, que por primera vez participa de los premios junto con Talento Vallecaucano, el reconocimiento es reflejado en la realización y el profesionalismo de sus escenas. Es una oportunidad muy buena para el cine caleño para mostrarnos porque es en la meca del cine, es en Hollywood y los jurados es gente de la industria cinematográfica de Hollywood. La producción está nominada en la categoría de cortometraje ficción donde participan más de 3.000 películas de diferentes países y los ganadores se publicarán este 25 de mayo. Durante tres años se realizó la creación de la película donde su protagonista es la reconocida actriz colombiana Susana Rojas. Las empresas del Valle del Cauca para que apoyen el cine, que aprovechen la ley del cine y ofrecen beneficios tributarios del 165%, es una oportunidad que pueden aprovechar para apoyar el cine nacional y el cine regional. Sombras de Muerte recibió apoyo del Ministerio de Cultura y de dos empresas caleñas. El resto de financiación se dio por recursos propios, donde el talento vallecaucano se reconoce a nivel mundial y compite con grandes cinematógrafos. Hola, feliz noche para todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les cuento que la ex virreina universal Paola Turbay estuvo aquí en la ciudad de Cali, presentó su nueva línea cosmética y entregó algunos tips de belleza para verse siempre bien. Seducción, encanto y glamour es lo que Paola Turbay, nuestra virreina universal de la belleza, irradia cada que llega a un lugar. Y esta semana estuvo en la capital del Valle compartiendo sus tips de belleza y cuidado personal. Nosotros nos preocupa muchísimo que hoy en día las mujeres sientan tanta presión a nivel social y sientan tanta presión por ser bonitas, por verse bonitas, por ser 90, 60, 90. Nos preocupa muchísimo el tema de la inseguridad en muchas niñas y que te permiten o dejan que el bullying las afecte. La ex reina, actriz, presentadora y modelo, hace parte de la gira promocional de su marca, que se vende en una importante cadena de almacenes. 24-7 porque las mujeres somos 24-7. Funcionamos 24 horas al día, 7 días de la semana y necesitamos algo que nos cuide a nosotros. Más que la belleza, la salud, la salud de nuestra piel durante 24 horas, 7 días a la semana. Una línea que yo desarrollé para mí, para ustedes y para todas. Ella fue la presentadora de la pasarela de moda con propuestas en este mes de las madres. Hola a todos, los saluda Paola Turbay, los dejo con Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. La modelo caleña Daniela Botero fue escogida como imagen del nuevo video de la artista J Balvin, que se estrenará mañana a nivel mundial. Ella es Daniela Botero, una caleña camaleónica, hija única, que culminó sus estudios en el Colegio Hebreo de la capital del Valle. Salía de Colombia con 17 años a estudiar comunicación social en París, sin imaginar que había comprado el tiquete hacia una carrera exitosa en el mundo del modelaje. Hoy, a su corta edad, es una top model reconocida internacionalmente y modelo a seguir de muchas, esposa y madre, un rol que le apasiona tanto como su carrera. Países como Francia, España, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra y Rusia han sido testigos de sus campañas para grandes diseñadores y marcas. Ella es la protagonista escogida para el nuevo video de J Balvin, Bobo, que se estrena a nivel mundial mañana y fue grabado en la Ciudad de México y con producción colombiana. Éxitos para Daniela y J Balvin con este nuevo tema. Hasta aquí Zona 5, gracias Cindy. Nosotros continuamos aquí con más noticias. La Contraloría Municipal reveló los resultados de una auditoría realizada con vigencia 2015 donde se encontraron hallazgos de incidencia disciplinaria, penal y fiscal por compra de equipos, beneficiosos, educativos e inversiones que considera el organismo de control como presunto detrimento patrimonial irrecuperable. En la auditoría realizada por la Contraloría de Cali con vigencia 2015 el organismo de control revela que encontró 31 hallazgos administrativos de los cuales 26 tienen incidencia disciplinaria, 3 con incidencia penal y 3 con incidencia fiscal por un valor total de 1.735 millones de pesos. En el informe la Contraloría da a conocer que se compraron 15.200 medidores inteligentes de energía que no cuentan con el componente tecnológico para hacerlo compatible con el sistema de facturación de la empresa. También se da a conocer que se pagaron posgrados a un mismo grupo familiar mientras la convención colectiva solo permite uno por año. Además beneficios educativos a funcionarios para cursar carreras profesionales no afines a funciones de MCALI como gastronomía, evanistería, diseño de modas, entre otras. Este dinero es considerado un presunto detrimento patrimonial irrecuperable. El informe da cuenta además de contratos no publicados a la página web. La Contralora termina el informe criticando los resultados en el área de telecomunicaciones que ponen en riesgo su continuidad. Así llegamos al final en Noticinco. Gracias por preferirnos. Continúen viendo la programación de Telepacífico. Feliz noche. Con el patrocinio de Villa Magna.